¡Hola bebés! Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Yolani y estoy súper, hiper, mega feliz por tenerte aquí. ¡Bebés! Bebecitos, bebésaurios, ¿cómo están? Yo súper, hiper, mega feliz y con una energía así, mi amor. Y es que estoy muy contenta porque les traigo un nuevo video, o sea... Y como ya lo vieron en el título, este video es de medias y calcetas. Un haul try on medio raro, ¿por qué? O sea, medias y calcetas. Pero, pues, me encargué unas calcetas y unas medias súper lindas, así que quise mostrárselas, ¿por qué no? A quien le interese que vea el video y a quien no, pues que no. Pero antes de comenzar con este video, bebés, no se les olvide seguirme por Mi Only Fans. Por aquí les dejo el link en la cajita de descripción y también en el primer comentario de este video. Vayan a seguirme por allá. Pero bueno, bebés, ahora sí, sin más nada que decir y como no quiero que este video quede eterno, comencemos. Voy a comenzar, bebés, con esta que está por acá que... ¡Ay! ¿Cómo se abre esto? Dios mío. Vean, esta creo que es una media transparente. Sí, son medias transparentes. Tienen este diseño como de zigzag. Y la razón por la que me encargué este tipo de medias así es porque me las quiero poner como con ligeros para fotitos y videos para mi página de Only Fans. Entonces, por eso me pedí varias de estas así. Se ven súper lindas, ¿sí o no? Continuemos con esta otra, que estas sí son calcetas y me encanta el color. Es como un color, como color ladrillo. Están súper lindas, tienen estas líneas aquí. Yo ya tengo unas parecidas a estas, pero en negras. Lo único que es así son bastante largas, o sea, quedan arriba de la mitad de la pierna. Estas no son tan largas. De hecho, estas llegan creo que nada más un poquito arriba de la rodilla. Pero de todas formas, me gustan. Están bastante gruesas y son muy, muy calentitas. Pero bueno, bebés, estas otras que les voy a mostrar son en color rojo. Es que yo me quería pedir de varios colores y varios diseños por lo mismo que les digo que me las quiero poner con diferentes tipos de lencería y así. Estas también son así, como de media calcetín. Y también son transparentes, no tanto como las negras, pero sí como pueden ver se puede transparentar. El color me encanta. Y la tela está, o sea, extremadamente suavecita. No se imaginan lo rico que se siente esta tela. Estas otras, vean qué bonita la bolsita en que viene. Que por cierto, se me había olvidado decirles que todo lo que les estoy mostrando es de SHEIN. Y en este paquetito vienen dos pares. Estas grises, que estas también son calcetas. Y vienen estas otras en cafés. Son exactamente iguales, lo único que cambia es el color. Continuemos con otras medias. Y estas también son negras, pero tienen un diseño diferente, yo creo. ¡Oh my God! Estas, ¡ay, qué lindas! Vean, estas son sencillitas, no tienen ningún diseño acá, pero aquí sí tienen este detalle en encaje y se ven súper lindas. Los últimos pares de calcetas son estos que también vienen en un paquetito de dos. Estas en color blanco y estas en color negro. Los dos pares en la parte de arriba tienen como este arcoiris y están súper lindas, o sea, heliux. Lo único que estas se ven un poquito más cortitas, así que probablemente queden abajo de la rodilla. Y no sé cuánto me vaya a gustar eso, pero bueno, vamos a ver qué tal quedan. Y el último par de medias, bebé, son estas otras negras. Y estas sí están mega, mega largas, o sea, son sencillas de la parte de abajo. El único diseño que tienen es esto aquí arriba, vean. Que no es así como que wow, pero todavía me gustan, así que... Y bueno, ¿ves? Básicamente estas son todas las medias y calcetas que tengo para mostrarles. Díganme qué tal les pareció este haul de calcetas. Pero bueno, yo espero que les haya gustado mucho. No se les olvide seguirme por mi Instagram, me encuentran como arroba holly.jolly. Y si les gustó este video, no se les olvide darle like y suscribirse para que sean parte de esta pequeña... Pero hermosísima familia. Yo de aquí les mando muchísimos besos, que si tú me lo bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bye.